¡Hey Leoncillos! ¿Cómo están? Les habla su amigo Leoncillo, bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión nos encontramos aquí porque decidí hacer un versus, un versus un tanto ridículo, obsceno y bueno pues esto yo creo que nos va a ayudar a ver más o menos pues qué tanta diferencia hay entre la moto más barata que hay en el mercado mexicano contra la más cara de lo caro del mercado mexicano también y del mundo. Que bueno pues ya vamos a hablar sobre el apartado estético, las características, ficha técnica, monto y al final pues tomar una decisión de ver cuál de estas dos me compraría, pero bueno. Así que vamos a comenzar. Y bueno banda vamos a divertirnos, recuerden que en este canal 80% es cotorreo, 20% datos técnicos así que bueno pues comencemos con la itálica FT-125 que es una motocicleta que pertenece al segmento de trabajo 100%, unas líneas muy clásicas, una moto bastante ligera, bastante sencilla, una auténtica guerrera poseída del reparto. Esta motocicleta tiene encendido electrónico y de patada, viene equipada con una parrilla, es capaz de cargar hasta 150 kilos de pasta o lo que es equivalente unas 10 hamburguesas, unas 150 litas de pollo. El rendimiento del combustible nos entrega hasta 38 kilómetros por litro, unas luces completamente halógenas, tablero completamente análogo, una motocicleta pensada en ser económica, rendidora, una guerrera. Y bueno ahora tenemos a la BMW HP4, una motocicleta como vean completamente agresiva, lista para las pistas, o sea es una moto diseñada para correr en circuitos, eso es, esta motocicleta parece un maldito misil, un maldito tiburón ahí con esas branquias BMW, esto es lo más avanzado que está entregando y es lo más parecido que puedes comprar así con billetes, que puedes comprar con billetes parecido a lo que sería una motocicleta de circuito de Superbike. Miren, esta motocicleta lo traigo aquí apuntado, la neta no me los aprendí, pero miren, todo el chasis, o sea todo el chasis, rines, tablero, escape, es de pura fibra de carbono auténtico, 100% real, no fake. Diseñada para circuito Superbike, se fabrican a mano en producción limitada en mismísimo Berlín, Alemania. Su tablero digital es con carga de software, configuraciones para motor de series de Superbike, con la marca 2D Logger. Cuenta con 4 modos de manejo básicos, tipo Superbike, todos los tornillos son de titanio y el escape es de la marca Acaprovic, es de serie. En los números, la Itálica tiene un motor de 124 centímetros cúbicos, 5 velocidades, enfriado por aire. La BMW, 999 centímetros cúbicos, 6 velocidades que además son configurables para si quieres que vayan hacia abajo o hacia arriba, eso ya tú lo puedes elegir, tú lo puedes configurar y enfriado por líquido. En la potencia, la Itálica tiene 12 caballos de fuerza y 9.5 newtons metro. La BMW, 215 caballos de fuerza y 120 newtons metro. Es una barbaridad. La FT-125 anda llegando a los 80, 90 kilómetros por hora como top speed ya reventando el pistón. Mientras tanto, la BMW llega a 299 kilómetros por hora, pero con una mano en la cintura, porque de acuerdo a las configuraciones podría llegar hasta los 370 kilómetros por hora. Básicamente, la BMW tiene 10 veces más caballos de fuerza que la FT-125. Es una barbaridad, una monstruosidad asesina satánica maligna del diablo. En el apartado de frenos, la Itálica trae frenos de tambor adelante, frenos de tambor en la parte de atrás, firmados por Itálica. La BMW cuenta con frenos de disco adelante, frenos de disco atrás, firmados por Brembo, con pistones de titanio de la serie Superbike. O sea, estos son los frenos que utilizan las motos Superbike de competencia para circuito, equipados con ABS y todo esto configurado por una computadora a bordo. En el apartado de suspensión, la FT-125 cuenta con barras tradicionales adelante y doble resorte en la parte de atrás, lo cual se me hace más que suficiente para una moto de trabajo. Mientras tanto, la BMW cuenta con barras invertidas adelante de gas, monoshock en la parte trasera, también de la serie SBK y de la marca Oilins. O sea, es la crema de la crema. Ahora, vámonos al apartado de neumáticos. La Itálica cuenta con neumáticos 2.50, rim 17 adelante, 2.75, rim 17 en la parte de atrás. Ambas necesitan cámara y son de rayos. La HP-4 cuenta con neumático en 120, 70, 17 en la parte delantera de la marca Metzeler. Es tubeless, el rim es de fibra de carbono, creo que ya lo había dicho, si no, aquí lo recalco, rim es de fibra de carbono. En la parte de atrás trae una 260-17. Repito, 260, rim 17, fibra de carbono. Los dos son de la marca Metzeler, de la serie igual, Superbike. Y los dos son Sleek, o sea, son para circuito. El precio. La FT-125 de Itálica cuesta 16 mil pesos, unos 800 dólares más o menos. Y la BMW cuesta 1 millón 750 mil pesos, o sea, unos 87 mil dólares. Hay una diferencia exagerada entre las dos. Toda la tecnología, todo esto, bueno, vamos a tomar la decisión. Y bueno, banda, yo creo que aquí es donde viene el momento de aprendizaje. En donde la HP-4 Race, pues es una motocicleta muy cabrona, que es para competir. Pero, ¿qué creen? No se puede utilizar en la calle. O sea, es una moto que sí puedes comprar por tu... O sea, tú llegas a la agencia de BMW con 1 millón 750 mil pesos. Te ponen tu circuito, te abren tu propio campeonato para que tú te pongas a dar vueltas en tu HP-4 Race. Así es, la neta con esta moto, ¿no? O sea, quien la compra es quien puede comprar un campeonato, básicamente. Por el otro lado, la FT-125 es una moto excelente para reparto. Una moto que para eso está muy bien hecha, está construida correctamente. Así que, ¿yo con cuál de estas dos me quedo? Yo me quedo con la FT-125. ¿Por qué? Porque carezco de 1 millón 750 mil pesos. La verdad que si los tuviera, pues andaría repartiendo pizzas o haciendo... Dando la vuelta en una HP-4. No hay pedo que me multen. Pero bueno, como siempre, mi opinión importa una mierda. Deja en los comentarios qué te pareció este versus. Deja y bueno, sobre todo espero que te hayas divertido porque aquí como que decidir está medio... Pues qué decides, la neta. O sea, son motos completamente diferentes. Nada más queremos hacer este ejercicio para cotorrar un rato. Y bueno, deja en los comentarios ahora sí qué otros versus te gustaría que vayamos haciendo las semanas siguientes. Espero que te hayas informado. Espero que te hayas divertido. Soy tu amigo Lonsillo. Suscríbete al canal. Es completamente gratis. Cambio y fuera. Aguantan, eso me pone violento. Aguantan, eso me pone violento. Caminando yendo. Libre como el viento. Quiero, me lo permitan, eso me pone violento. Caminando yendo. Caminando yendo. Mira para acá, mira para acá. Me fumo un cigarro en medio de la ciudad. Soy una rata, soy una escoria, no le temo a nada, todo queda en la memoria Entramos donde sea, detrás de la aventura, así será hasta mi sepultura Caminando ando, libre como el viento, que no me lo permitan, eso me pone violento Caminando ando, libre como el viento, que no me lo permitan, eso me pone violento Caminando ando, libre como el viento, que no me lo permitan, eso me pone violento Caminando ando, caminando ando Mira para acá, mira para acá, me fumo un cigarro en medio de la ciudad Soy una rata, soy una escoria, no le temo a nada, todo queda en la memoria Entramos donde sea, detrás de la aventura, así será hasta mi sepultura Caminando ando, libre como el viento, que no me lo permitan, eso me pone violento